Vamos a ver, tenemos esta función, ¿vale? f de x igual a x cubo menos 6x cuadrado más 9x. Guarda el móvil. Vale, vale. En clase las madres no tienen que internar un pi, ya lo saben. Dámelo. No, dámelo, yo se lo digo. No, no, espera. ¿No? ¡Hombre! Dile que yo se lo digo, yo la llamo. Venga. Para hacer el crecimiento o el decrecimiento de una función, lo que hay que hacer es la derivada, ¿vale? Tú haces la derivada. Y lo único que tienes que saber de teoría es lo siguiente. Si una función tiene una derivada positiva en un punto, en ese punto es creciente. Si esa función tiene la derivada negativa en un punto, en ese punto es decreciente. Y si vale cero, es un máximo o un mínimo. Casi seguro. Que hay algún caso en que no, pero bueno. Entonces nosotros lo que hacemos es derivamos la función. Y lo que tenemos que hacer es estudiar el signo de la función. Es decir, cuándo es positivo y cuándo es negativo. Para ello, la igualamos a cero. Truquillo, como puedo dividir entre 3, me queda x cuadrado menos 4x más 3, que es un poquito más fácil de hacer. Y hago la ecuación del segundo grado. Lo que estoy estudiando es el signo de la derivada. Me queda 4 más menos 2 partido 2. 4 más 2 es entre 2, 3. 4 menos 2 es 2, 1. ¿Vale? Eso quiere decir que esta función cambia, la derivada cambia de signo en el 1 y en el 3. Porque en el 1 y en el 3 vale cero. O sea, que puede ser una cosa así, o sea, que sea aquí negativa, aquí positiva y aquí negativa. O puede ser una cosa así, que aquí sea positiva, aquí negativa y aquí positiva. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Pues sustituyo un número en la derivada a la izquierda del 1, en medio, me cojo el 2 y a la derecha, por ejemplo, me cojo el 4. Y lo sustituyo en la derivada para ver si en esos puntos es creciente o decreciente. ¿Vale? Entonces, el 0 sería 3 por 0 al cuadrado menos 12 por 0 más 9 es 9. Como 9 es mayor que 0 es positiva, quiere decir que en este intervalo desde menos infinito hasta 1 es creciente. ¿Vale? En el 2 me da bien la nariz que me va a dar negativo. Sería 3 por 2 al cuadrado. Sería 12 menos 24 menos 12 más 9 menos 3 da menos 3 y menos 3 negativo, es menor que 0. Por tanto, en este trozo es negativa. Y en 4, me da 9. 9 es mayor que 0, en este trozo es positiva. Entonces, yo nada más que de aquí puedo colegir que si pasa de creciente a decreciente, en el 1 va a tener un máximo y en el 3 va a tener un mínimo. Ya está. ¿Te pide que la dibuje o algo o no? No, pero seguramente mi profesora... ¿Con cavidad y qué? Mi profesora seguramente lo vaya a pedir. Pues vamos a dibujarla. Pero probablemente... ¿Qué? ¿No tendrías que sustituirlo a la derivada y si te da 0? Es que en el 1 y el t la derivada me da 0. Seguro. Ah, claro. A ver, si igual a la derivada a 0 y me da 1 y 3, que ahí vale 0. Para dibujarla, te conviene saber para dónde tira la función. Yo siempre hago una tablita para dibujarla donde pongo. ¿Para dónde tiende a menos infinito? Para saber si va por arriba o por abajo y para cuándo tiende a más infinito. Entonces, como empieza con x cubo, para menos infinito va a tender a menos infinito y para más infinito va a tender a más infinito. Y luego tengo que calcular, para dibujarla, los valores de la función. Ojo, cuidado. No la derivada, sino la función. Es decir, la función es x cubo menos 6x cuadrado más 9x. Entonces, tengo que sustituir el 1, me quedaría 1 menos 6 más 9. 9 y 1 a 10 menos 6, 4. Ese es un punto de la función. ¿Vale? Y en el 3 me quedaría 3 al cubo 27 menos menos 54 menos 27 más 27 me da 0. Para dibujarla mejor. No es la función. Para saber para dónde tira la función. me da 0. Es al cubo. Es al cubo. Entonces, con estos puntillos yo tengo de sobra para dibujar la función. porque yo digo que en el 1,4 hemos dicho que tiene un máximo. O sea, que aquí tiene que ser una cosita así. Y en el 3,0 tiene un mínimo. O sea, que tiene que ser una cosita así. Y para más infinito tiende a más infinito y para menos infinito tiende a menos infinito. Así que tiene que ser una cosa así. Además, sé que pasa por el 0,0. A ver, pues si yo sustituyo el 0 en la función me da 0 al cubo menos 6 por 0 más 9 por 0 que no me viene mal saber por dónde pasa para dibujarla. Pues me va a hacer una cosa así. Al más o menos va a hacer una cosa así. Pero esta es demasiado fácil. Otra.